Hacer una declaración sobre ese tema el sábado, en un evento que tuvimos en León. Y yo lo que dije allá lo voy a repetir ahora. Para atender ese tipo de asuntos en las escuelas, existen protocolos, existen procedimientos. Pues a raíz de la problemática que se presentó en esta escuela, pues nosotros quisiéramos atender el tema lo más rápido posible. Pero hemos tenido que aplicar tal como está escrito el protocolo, se tiene la investigación. El colegio en este momento, porque también tiene derecho a defenderse, está en proceso de desahogo de pruebas. Todo este tema nos lleva más o menos un mes, un mes y medio. Ya debemos andar cerca del final para poder dictaminar la procedencia de alguna acción debidamente documentada y debidamente justificada. No estamos siendo de ninguna manera omisos ni lentos. Lo que pasa es que el procedimiento, el protocolo así lo marca. En esta investigación que llevan, ¿hay posibilidades que se pierde el rebón? Puede, esa es una de las sanciones. Como lo he dicho, la sanción puede ser administrativa. En algunos casos, según la naturaleza del problema, podría ser una sanción económica. O si el asunto amerita, pues se puede perder el rebón. ¿Cuántas situaciones son las que están en proceso de análisis, de investigación en este...? Uy, hay que ver el expediente. Son cuestiones que se analizan minuciosamente, fundamentalmente de los elementos... Algunas que nos pudieran enumerar. No, de los elementos que se tienen que atender para obtener un reboi. Para obtener un reboi se analizan aspectos de infraestructura, ¿verdad? Para garantizar que las niñas y los niños que ahí estudian lo hagan en espacios dignos, en espacios seguros. ¿Actualmente el estatus del colegio cuál es? Se analizan temas técnico-pedagógicos, que eso es un tema muy, muy importante. Y luego, el tema jurídico y administrativo. Ahora estamos atendiendo un tema que tiene que ver con la parte técnico-pedagógica, puesto que ahí es donde está el asunto de los docentes. Entonces, ¿actualmente cuál es el estatus del Atenas? Está en desahogo de pruebas. ¿Para cuándo podrían tener ya este...? ¿Hay algún tiempo? Pues sí, Víctor, sería... Si lo echamos como un mes y medio aproximadamente, como bien lo decía, es el tiempo que se está estableciendo. Digo, si otra cosa no surgiera, estaríamos hablando que en esas fechas podría haber ya una resolución, un dictamen. ¿Entonces de que termine el ciclo escolar, entonces... Yo, sin duda alguna, sí. ¿Cuántas pruebas presentó el colegio? Pues es que son un conjunto de asuntos que también el representante legal o sus abogados nos llevan para el desahogo. No tengo el dato exacto, puesto que yo no lo atiendo en forma directa. Está el grupo de abogados de parte de la Secretaría a cargo de la Dirección General de Profesiones, Incorporaciones y Revalidación de Servicios, quienes están atendiendo este tema. Para responderle con precisión la pregunta, tendría que tener a la vista el expediente. Pero lo que sí, he pedido que nos apeguemos estrictamente a lo que marca... Lo que marcan los procedimientos derivados del protocolo, precisamente para que no se nos salga de control el proceso. ¿Les prende un foco rojo las fallas que tuvo el colegio? Porque directamente el que tiene las fallas es el colegio Atenas. ¿Les prende un foco rojo de que otras instituciones privadas pudieran estar también, a lo mejor, no revisando lo que deberían revisar? Pues no tanto lo calificaría yo como un foco rojo, lo que sí quisiera yo comentarles, y lo he dicho en otras ocasiones, que la reforma educativa no debiera de ser únicamente para las escuelas públicas, refiriéndome a lo que son los maestros. Si en las escuelas públicas nosotros estamos llevando maestras y maestros idóneos, la misma exigencia vamos a poner para que las privadas que deseen obtener un revoi con la secretaría, pues también tengan el mismo criterio. Ellos deben asumir ese compromiso. Sin duda alguna, así debe ser, porque no hay estudiantes ni de primera ni de segunda. Ya nos había comentado que iban a hacer una revisión. Gracias. Gracias.